Página 10 ¿Por qué necesitamos ejecutivos eficientes? Todo esto parece obvio, sin embargo, ¿por qué entonces se presta tan poca atención a la eficacia en un siglo en que hay montañas de libros y artículos sobre las demás facetas de las tareas ejecutivas? Una de las razones de esta negligencia es que la efectividad constituye la tecnología específica del trabajador cerebral en toda organización y hasta muy recientemente no existía más que un puñado de tales personas El trabajo manual solo requiere eficiencia, esto es, destreza para hacer bien las cosas más que capacidad de lograr que otros las hagan correctamente El trabajador manual puede ser siempre calibrado según la cantidad y calidad de su producción aislada e identificable como, por ejemplo, un par de zapatos Durante los últimos 100 años hemos aprendido a medir la eficiencia y definir la calidad del obrero hasta el punto de multiplicar de modo tremendo el rendimiento del trabajador individuo Antiguamente, el trabajador manual, ya como operador de máquinas o como soldado de primera línea predominaba en todas las organizaciones Hoy poca efectividad se requería entonces solo en la cumbre, en quienes daban las órdenes que otros cumplían Pero esta gente constituía una fracción tan mínima de la masa trabajadora que podíamos, correcta o equivocadamente, dar por sentada su efectividad Estábamos seguros de contar con los naturales necesarios La poca gente que en todas las áreas de la actividad humana sabía, de un modo u otro lo que el resto de nosotros debe aprender duramente Ello ocurría no solo en los negocios y el ejército Difícil nos resulta hoy comprender que hace 100 años durante la guerra civil americana el gobierno se componía de un puñado de personas El secretario de guerra de Lincoln tenía menos de 50 subordinados civiles La mayor parte no ejecutivos, ni planificadores, sino telegrafistas Toda la administración estadounidense en Washington En tiempos de tribus Roosevelt, o sea, alrededor de 1900 podría alojarse confortablemente en cualquiera de los edificios gubernamentales que hoy se hierguen a lo largo del mundo Página 10